En este momento estamos en una fase de investigación para determinar cuál es la procedencia tanto de los ocupados en esa vacación como de los cadáveres que pudieron ver en la misma. Sí podemos decir que en el día de hoy la BSD ha traído aquí dos paquetes de material que se resume es cocaína lo que procede ahora es mandarlo a él y nací a los fines de hacer la expectativa del lugar. Como les dije, en este momento estamos haciendo investigación a los fines de ver la procedencia de los pavos. ¿Cuántos cuerpos fue más o menos que hallaron en el lugar? Alrededor de 40 cuerpos. ¿Qué nacionalidad eran ellos? Hasta el momento se indica que son más fabricados. ¿No por eso yo no me interesa? Albrebas. ¿Qué nacionalidad eran ellos? 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 Gracias.